El Backpackers El Tambo ofrece Wi-Fi gratuita en todas las zonas y se encuentra en Chachapoyas. Algunos alojamientos cuentan con zona de estar, también los hay con terraza o balcón. Todos tienen televisión de pantalla plana. El establecimiento ofrece servicio de traslado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.